Y aquí empieza a llover, mira, chispeando. Ya se ponen los nobarrones. El cielo se está nublando. Pues es su tiempo, dejar a mi papá en paz descanse, que llueva. Mira qué hermoso. Mira cuántos guayabos hay para allá, para adentro. Ah, este está lleno de guayabas. Allá a la derecha. Lleno de guayabas. Había varios guayabos. Y lo más arriba, amigos, se da mucho el durazno. El durazno. El durazno, la chirimoya, las peras y las esas, ¿cómo se llaman? Las moras. Ah, como hay moras, ¿verdad? Las moras silvestres. Las moras silvestres, New York. Sí, hemos estado en un lugar que se llama El Palmito. Ajá. Está lleno de moras silvestres, suegra. Y empieza a llover. Todos los días estaba viviendo Sinaloa, ¿verdad? Todos los días. Diario. Diario, diario, diario. Está cayendo. Aquí está, mira. A vez de ver a la derecha. Mira, a ver cómo es que está bañándose. Mira. Hay gente bañándose ahí en agüita caliente. El izquierdo también hay mucha gente. Bueno, y esa agüita, ¿está caliente o no? Pues hay unos cabos termales. Acuérdate que están aguas, terma el agua caliente también. Ah, no, así. Pero allá, si es el agua caliente. Pero también aquí el estátivo le llaman agüita termo. No, el agua más caliente. ¿Es la que sale para el agua caliente? Sí. Dígame, ¿cómo le hacían? ¿Lavaban el agua y cómo? Digo, ¿en la ropa? Luego lavábamos la ropa en el lavadero. Había lavaderitos así. ¿De piedra? Sí, unos lavaderitos así, de piedrita, pero nos habitábamos y ya lavábamos la ropa. Las poníamos a secar mientras que nos veníamos, nos bañábamos y ya nos íbamos para la casa. ¿Y tomaban de esa agua también? Tomaba, bebían de esa agua. No me acuerdo. ¿Cuántos años tenía? Estaba chiquillo. ¿Seis años? Haces unos 72 años. Más o menos. Mucho tiempo. Como en 1950. Yo era la más grandecita. En 1949. El Armando y la Eva. Y se iba platicando sus anécdotas del pueblo del agua caliente. Donde hay unas aguas termales donde la gente acudía a lavar su ropa. De hecho, lo siguen haciendo. Sí. ¿Se acuerda cuando hemos ido a San Blas? ¿Cómo hay vegetación? ¿Qué es eso? En San Blas, Nayarit. ¿Cuándo hemos ido a San Blas? ¿Qué le hemos llevado? ¿O guayabitos? En San Blas hay mucha vegetación, así se parece mucho en la carretera federal número 15, hacia el pueblo de San Blas. Esto es una vegetación así parecida con la diferencia que llega el momento en que la carretera es cubierta por la vegetación. ¿Verdad? Sí, como túneles. Sí, como túneles. Como túneles. Túneles naturales. Una vez fuimos a dar unas clases allá de agricultura orgánica. Ah, caray, no. Eso fue más atrás. ¿Sí? Sí, atrás, por ahí, por Concordia. ¿Pero cómo se llama ese polo? Pues que no me acuerdo. No llegamos hasta el... Cero el elefante. Aunque no le veo forma de elefante. Bueno, al revés lo ves. Pero dijeran por ahí, si te tomas dos tequilitas, ves toda la familia. Está magistral. Magistral. Vamos a ver quiénes se están... Si hay familias bañándose. Vamos con unos amigos aquí en Magistral. Saludos para Promueves y Andalobas. Saludos para Sinaloa. Gracias. Promueves y Andalobas, ande. Gracias. ¿Sabes Mazatlán? Apo también nosotros. Gracias. Gracias. Aquí están los duraznos de la Sierra de Sinaloa. Los duraznos. Esperanos de la Sierra. Ahorita le voto, esperame. Esperame. Aquí están los duraznos de la Sierra. Los duraznos de la Sierra. y 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 pues ya nos dio de regreso qué bonito la lluvia entre las montañas la lluvia entre las montañas y y y y y